Lo prometido de deuda, segunda llamada que alguien en Puerto Rico, en algún pueblo puede ganarse mil dólares. Llama ahora mismo, los teléfonos están en pantalla en 3, 2, 1, llama ahora, 641-2178, 641-2178, 641-2178. 21 por mil dólares. Hacemos lo mismo, barajéalo ahí. Stephanie. Me dice que ya tenemos a alguien en línea. Hello, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico, Nueva. ¡Huepa! Carmen, Carmen Rolón. ¡Puerto Rico, Nueva! ¡Huepa! ¿De dónde tú eres, Carmen? ¡De Guayama! ¡Natureza y bonito! ¡De Guayama! ¡Allá en Guayama! ¡De la natureza y bonito! Natural de bonito, pero vives en Guayama. ¡Sí! ¿Dónde fue que fuimos a comer a Guayama allá? ¿Qué tal lo de la playa allí, bien bonito? ¿A Pozuelo? ¡Pozuelo! ¡Exacto, Pozuelo, Pozuelo, Pozuelo! ¡Sí! Mi amor. ¡Sí! Tengo mil dólares para ti. Vamos a jugar 21. ¿Estás lista? Toda la semana, 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 toda la semana. ¡Échale! Mi amor, mi amor, para estar, para, 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 para que vea que... ¡Sí! ¡Corona! ¡Los vamos! Te encendía, mamá. Mami, mi amor, mira, la pregunta es, ¿con cuál tú quieres empezar? ¿Cuál de los dos lados? ¿Con el lado que yo tengo la mano o con el otro? ¿Con el lado? ¿Es donde tienes la mano? ¿Donde tengo la mano? Ok. Vamos a empezar con este. Muy bien. Ya barajeamos, cogiste ese lado. Vamos a comenzar. Primera carta para mi amiga de Guayama. Lo es. Tres, dos, uno. ¡Ay, Dios! Un tres. Un tres, mi amor. ¡Qué gano, qué gano! Vamos bien, tranquila. Vamos bien. Mil dólares en juego. Y luego vamos por el carro que se va hoy, el carro. Tres, dos, uno. Tienes doce. Mi amor, tienes doce. ¿Quieres otra carta? ¿Quieres otra carta, verdad? Sí. ¿Qué? Tienes doce. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Hicha! Mi amor, ¿tienes veinte? ¿Tienes veinte? Excelente. Ahora, yo tengo que hacer o veintiuno, ¿verdad? Y a rayos, vamos. Mi amor, hasta ahora estás ganando. Primera carta para Alex y J. Ella tiene veinte por mil dólares. ¡Es un diez! ¡Es un diez! Para estar claro, si estamos, si quedamos, empate, ella, ella gana. ¡Ay! ¡Llegó mi cifra! Ah, yo tengo que seguir. Ok, pues dale. Próxima carta para Alex, DJ. Es un, 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 dos. Tengo doce. Tú tienes veinte, mi amor. Próxima carta para Alex, DJ. En tres, dos, uno. Tengo quince. Tengo quince. La próxima carta para Alex, DJ. En tres, dos, uno. ¿Cuánto tenemos? Empato. Estamos en empate, pero me dicen que yo tengo que pedir otra carta. Tiene que salir un A para yo ganarte. Si sale un A, yo me voy corriendo de aquí porque es que no lo voy a poder creer. ¡Oh, no! Tres, dos. Si sale cualquier otra carta que no es una, tú te llevas mil dólares. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! Te llevaste los mil pesos. ¡Felicidades, mi amiga de Guayama! ¡Mil, mil, 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 mil! ¡Felicidades! ¡Un beso, mi amor, y usted bendiga! ¡Aquí, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Felicidades! Y ahora, me voy en el Sabelo Todo. ¡Dímelo, Yeidy! Por el Manda 13, dando mil diecinueve, ciento ochenta y seis caballos de fuerza, sistema de información, entretenimiento, Mazda Connect y mucho más. Gracias a Bella Group, cincuenta y cinco años, moviendo a Puerto Rico. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Orlando. Hoy se va el carro. Tenemos este segmento y otro segmento, va, ¿verdad, con ellos? Vamos a comenzar. Uno de ustedes se va a llevar el carro hoy, Mazda. ¿Estamos listos? Comenzamos, señoras y señores. Hoy la gran final se va en Mazda a cero millas. Primera pregunta. Según el dicho popular, uno está perdido como Orlando. Como un turco. Correcto. La pregunta decía, según el dicho popular, uno está perdido como quien en la neblina. Como un turco. Correcto. Próxima pregunta. ¿Sobre qué superficie caen los...? Danilo. Arena. Correcto. La pregunta decía, ¿sobre qué superficie caen los deportistas en una competencia oficial de salto en largo? Arena. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué es un botulismo? Orlando. Intoxicación por comida. Eso es correcto. Una intoxicación causada por los alimentos. Correcto. Próxima pregunta. ¿A qué haces referencia el término bre... Orlando. A la salida del Reino Unido de la zona europea. De la región europea. Eso es correcto. La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Correcto. Próxima pregunta. ¿A qué pueblo se llamaba Helenos? Danilo. A los griegos. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué efecto causa un antitus... Orlando. Reduce la tos. Disminuye la tos. Correcto. ¿Qué efecto causa un antitusivo? Disminuye la tos. Correcto. Próxima pregunta. La psoriasis es una afección... Orlando. La piel. Eso es correcto. La pregunta decía... La psoriasis es una afección... ¿De qué parte del cuerpo? La piel. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad de Japón fue arrojada por... Danilo. Hiroshima. Hiroshima. Correcto. La pregunta decía así para en su casa. ¿En qué ciudad de Japón fue arrojada por Estados Unidos... La primera bomba nuclear Hiroshima? Correcto. Próxima pregunta. Se va el carro hoy. Se va uno de ellos dos. Se va a llevar el carro. ¿Cuánto es la suma de los ángulos? ¿Quién fue? Danilo. Danilo. 360. Correcto. Decía la pregunta... ¿Cuánto es la suma de los ángulos externos de un triángulo? 360. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué relación de parentesco tiene... Orlando. Tío y sobrina. Correcto. La pregunta decía... ¿Qué relación de parentesco tiene... Diego Torres con la actriz y cantante... Ángela Torres. Tío y sobrina. Correcto. Próxima pregunta. Se va el carro hoy. Se va el carro hoy. Vengo ya mismo con otro segmento. Pero vengo rápido, rápido. Hoy se va el carro. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. Y al regresar conoceremos el ganador de los 400 dólares del sorteo de Instagram. Y el carro se va así que no se puede perder. Hoy Puerto Rico gana. Y el carro se va el carro. 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 Y el carro se va el carro.